Hola amigos de Econ, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a hablar sobre la serie del momento. Creo que es la serie más vista de Netflix. Perdón, de Disney+. Sí, me parece que sí. Por ahora... Pero viste, siempre dicen lo mismo. Siempre sacan una serie y dicen si es la más vista de la plataforma. Tal cual, tal cual. Estamos hablando de la serie... Winter... Falcon y el soldado es... ¿Por qué lo digo al revés? Creo que todo el mundo lo dice al revés. Es raro. Es un buen punto. Para mí es raro el nombre que le pusieron. Es muy raro, muy raro. Como que te cuesta decirlo. Escuché de algún lado que lo abrevian como Faso. Faso. Falcon y Soldier. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Es bueno. Si bien acá en Argentina significa otra cosa, pero bueno. Sí. Evidentemente a la gente le cuesta esto. Ya van cuatro capítulos, de los cuales... A mí uno me pareció increíble, ya les voy a decir cuál. Pero vamos contando a ver qué va sucediendo esto. Recuerden que el Capitán América se jubiló y hasta algún punto como que ya está desaparecido, ¿no? Sí. Por lo que se pensaba al principio, pensé que iba a estar muerto ya, como que iba a tener un velorio. Pero por ahora no se mencionó. Por ahora no se dice nada. Hay imágenes en el tráiler donde se ve un velorio. Sí. Y hay imágenes que se filtraron también donde se ve. Pero por ahora no sabemos nada. Bueno, el primer capítulo nos cuenta la historia de este superhéroe, bueno, Falcon, no me acuerdo el nombre. Sam. Sam. Que bueno, sigue trabajando para el gobierno de Estados Unidos, tiene un problema con la familia, que bueno, la familia se dedica a la pescadería, ¿no? A pescar. Y sobre el soldado del invierno que bueno, sigue siendo como una especie de chabón buscado por la justicia, o sigue siendo rebelde, ¿no? Está perdonado en realidad, tiene el perdón. De hecho le pagan la asesoría de la psicóloga. Es el único de los Avengers que está con una... Le están pagando la psicología, ¿no? Que está teniendo una sesión. ¿Cuántos les habría venido bien? Eso es muy loco. Sí, después de todo lo que pasó con la película, bueno, de Endgame, bueno, la pérdida de Tony, y la pérdida de algunos superhéroes como, bueno, en Capitán América, están todos en el, digamos, viendo qué hacer. De hecho, bueno, Falcon está un poco depresivo porque, bueno, era muy amigo de él. De hecho, bueno, van pasando cosas. En el primer capítulo ya hace algo que es, para mí, es lo peor que hay. Porque, bueno, el Capitán América le da, le cede el escudo, le cede un ícono, un ícono a nivel, no sé si mundial, pero bueno, para mí es algo icónico ese escudo, más como siendo un arma de protección y siendo el ícono del Capitán América, de Estados Unidos, ¿no? Que representa los ideales del Capitán y todo eso. Que, claro, él lo cede pensando que hace una cosa buena, porque, bueno, es como que acá se termina, no hay nadie que esté a la altura del Capitán. Pero, ¿viste? El gobierno de Estados Unidos tiene otra idea y él lo agarra y dice, no, va a haber un Capitán América nuevo. Y es esta persona que, en este último capítulo que vimos, se fue todo al carajo. Creo que estamos haciendo este video más que nada por este capítulo. Por este capítulo, sí. Porque fue un quiebre en lo que venía haciendo la serie, que venía como, no lenta, pero como que no pasaba mucho. No pasaba mucho. Y ya estamos, con este capítulo, ya estamos pasados a la mitad de temporada y recién ahora levantó. Quedan dos capítulos nada más para que termine esta serie. Vos viste el último capítulo que se estrenó el día de hoy. Sí. Y, ¿qué onda? Me dijiste que es algo, es brutal. Sale de lo común de todo lo que venía haciendo Disney y Marvel. Me parece que es lo más fuerte hasta el momento, sobre todo la escena final. Uf. Me parece que en ningún otro lado de película o serie se había visto sangre. ¡Posta! No, lo tengo que ver ya. Así que ahora se ve sangre, se ve violencia, como demasiado interesante y medio hipnótico, pero a su vez como que te da cosa a mirar. ¡Wow! Y además tuvo cierta profundidad el capítulo. Vimos una escena con Bucky que nos lleva a un flashback donde estaba en Wakanda. Claro. Cuando se estaba recuperando. Cuando se estaba recuperando. Que hizo muchos amigos ahí. Y esta persona que aparece en el capítulo anterior. La persona, la dueña de las bolitas. Que no sé, yo no voy por la calle mirando bolitas wakandianas. El chabón cayó en Italia. ¿A dónde era el lugar? No sé, vos en un país de Europa, el chabón iba caminando y me encontró algo. No, es una locura. Pero bueno, son cosas que pasan en las series, chicos. Y bolitas wakandianas eran. Wakandianas, sí. Eran divinas. En fin. Y se encuentra con esta persona. Y esta persona, claro, ahí entendés, con este capítulo en la escena, de por qué hay esta relación. Porque esta persona es como que le estuvo ayudando a disolver esta identidad del soldado del invierno que tenía esa programación. Como una especie de psicóloga de Wakanda. Lo que me está pareciendo flojo todavía es la parte de Sharon Carter. Es un personaje muy raro porque era hasta la película Civil War, creo que fue la última que apareció. Sí. Donde, bueno, ella le da un beso al capitán, a Steve. Que es la nieta. Es la nieta de la ex. De la ex de él. Que sigue siendo como la... El Capitán América es como Estados Unidos hasta acá. Y la mina, Carter, ¿cómo se llamaba? Sí, Sharon Carter. Era casi igual. Eran casi como re nacionalistas. Y ahora... Ah, no, Peggy Carter. Peggy. Y ahora es como que la mina vende cosas robadas. Sí, es raro. Es raro. Es como que, bueno, no puedo volver a mi país, entonces me hago narcotraficante. Es como muy raro todo. Es como muy raro esa escena. También es muy raro los terroristas. Que, bueno, yo me quedé en el capítulo 3, no sé qué habrá pasado. Sí, que no son tan terroristas. Acá se habla un poco más en este capítulo de que los consideran terroristas de afuera, pero que ellos no se sienten terroristas porque tienen esta idea de hacer un mundo global, un solo mundo, sin naciones, sin nada. Quieren volver a lo que fue antes del chastido. Así que, bueno, hay que ver este capítulo. Vos decís que es una bomba. Digamos, hay mucha violencia, que eso es algo muy loco en Disney, que eso está bueno porque tiene que evolucionar y crecer, ¿no? Ya creo que todos los chicos ya crecimos. Sí, creo que sí. Crecimos bastante. Y podemos ver este tipo de contenido. ¿Vos qué seguís esperando? ¿Qué parece que se viene? Bueno, acá evidentemente quedó como una especie de villano, este nuevo Capitán América. Capitán América, pero todavía tenemos que ver lo del Power Broker, que eso se está nombrando mucho, pero no sabemos qué. Y ya, aparentemente, no va a haber más super soldados. Pero siempre nos habían dicho en Civil War que no iba a haber más super soldados y ahora hay super soldados. Hay un cómic muy bueno de Capitán América, que lo leí, donde hay un pibe que parece que es este, no sé, estoy tirando teorías, que es el nuevo Red Skull. Que es un chabón que tiene piel y se saca la piel y es Red Skull nuevo. Mirá vos. Que en ese cómic es el hijo del Capitán América, que tuvo Compey. Mirá vos. Por eso es tan poderoso. Viste que se está hablando, va, hasta el capítulo 3 se está hablando de una fórmula de super soldado, que alguien la tomó pero no sabe quién es. Parece que estaría bueno que hagan ese cómic, porque es una bomba y me encantó ese cómic de Marvel. Pero por lo que me contás, me parece que podría ser, ¿eh? Sí, la verdad no sé bien para dónde puede ir, porque es como que ahora están abriendo muchas cosas. Si bien este capítulo juntó varias de las tramas que venían, pero no sé, la verdad que no sé para dónde puede ir. Y a vos, Emo, ¿qué te parece? Y a mí me encanta el actor, Daniel Brun. Es un hombre loco, es un ingenio el chabón. Y me parece que está bien. El chabón nunca dio miedo porque era una especie de espía, un chabón que era muy inteligente, de hecho sigue siendo muy inteligente. Que tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos, es un varón, tiene guita, lo explica muy bien en el capítulo 3. Pero es como que, no sé, falta la violencia. Que ahora me decís que la violencia viene de parte del que era bueno. Es algo muy loco. Sí, a mí eso es como que destaco por ahí un poco de que el personaje que supuestamente tendríamos, no nos tendría que gustar, que es Emo, porque es un criminal, desde un lado, nos resulta interesante, nos resulta más amigable que el personaje que nos tendría que gustar, que es el de Capitán América Nuevo. O sea, está construido así, para que pase eso, que nos guste el malo y no el bueno. Y me parece que lo logran. Es que es lo que los protagonistas quieren también. Los protagonistas odian al nuevo Capitán América. Es como que también te genera eso. Los chabones van a rescatar al malo de Civil War. Hay igual muchas conveniencias de todos lados. Sí, obvio, tal cual. Eso es una de las cosas flojitas, que sí, que lo comparás, ponele con WandaVision, que todo iba bastante hilado. Bastante no, iba. Es otra onda, es otra onda. Iba hilado. Y otra cosa, las que veo flojas en esta serie, es que no tiene ese hype. No tiene esa cosa de capítulo tras capítulo de ver... No, no, lógico, no, tal cual. Qué pasa, qué teorías y qué sé yo. Es como que es de acción, ¿bien? A veces no tanto de acción, a veces sí. Así que bueno. Bueno, vimos el trailer también de Loki, que va a ser totalmente diferente y eso está bueno. Pero bueno, comentenme ustedes, a ver qué les pareció el capítulo. Por lo que me dice Gashi, es impresionante. Lo quiero ver ya. Creo que vamos a cortar este video y voy a verlo. Más que nada porque ya quedé muy arriba con el tema del baile del capital cinema. Que se hizo, volvió un meme, que fue genial. La versión extendida, salió. El final del corte del director. El Cemo Cat. Así que eso es buenísimo, chicos. Eso es buenísimo. Y nos vamos bailando como el Cemo. Dale, nos vamos bailando como el Cemo. Así que dejen sus comentarios, comentenme qué le va pareciendo la serie y si quieren más contenido de este estilo. Así que chicos, nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!